Yo no sé por qué siempre acusan a esta morra, neta, de que es una de las mujeres más peleoneras de la televisión mexicana. Hoy no dije nada, no he dicho nada toda la semana. Pero neta, no, la verdad te has portado súper bien, la gente es gachilla. No, no es que la gente, o sea, pelean y ya van a saber que voy a entrar en Twitter y me van a decir que me callan. A ver, dicen, crea fama y éste te va a dormir. Oye, no, asqueroso eres. No, pero ya, me voy a portar bien. ¿Yo? No, no, yo, ya. Además, weberís que con los estampados. No, pero es un amor de princesa, la neta, es que, sí, tiene que discutir. Creo yo que discute cuando tiene que discutir, como todos. Me vuelvo loca, la verdad soy muy intensa. A veces vemos unos meses que nos quedemos callados porque no nos gusta como vaya, de alguna manera el conflicto y todo. Pero también yo admiro mucho a los que no se nos quedan callados. No hay que dejarse nunca, persona, si tienen la razón de su lado, no se dejen. Por eso México está como está, hay que levantarla, no importa. Levanten su voz, levanten su voz. Levanten su voz, levanten su voz. No tanto, tanto, tanto.